Levantad fuertes sus dinteles, oh portones antiguos alzaos, que va a entrar el Rey de la Gloria, Luz del mundo, Gloria de Israel. Levantad fuertes sus dinteles, oh portones antiguos alzaos, que va a entrar el Rey de la Gloria, Luz del mundo, Gloria de Israel. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Jesús, el niño en brazos de María. Levantad fuertes sus dinteles, oh portones antiguos alzaos, que va a entrar el Rey de la Gloria, Luz del mundo, Gloria de Israel. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es Jesucristo, luz de las naciones. Levantad fuertes sus dinteles, oh portones antiguos alzaos, que va a entrar el Rey de la Gloria, Luz del mundo, Gloria de Israel. Luz del mundo, Gloria de Israel.